En 1093, el Cid y su ejército privado de 4.000 soldados pasan la Navidad acampados ante las murallas de Valencia, en la costa este de España. El Cid reivindica su demanda de independencia al vasallaje al que nació sometido. Había montado su campamento en julio, y el sitio parecía no llegar a su fin. Arrasar las murallas o dejar que la gente muriese de hambre dentro de ellas. Este era el procedimiento habitual para los conquistadores de la España del siglo XI. Su ejército era demasiado pequeño para arrasar las murallas y entrar en la ciudad. Pero sí tenían movilidad y eran muy eficaces. Cortaron el suministro y arrasaron los campos de alrededor. Dentro de los muros la gente temblaba con los rumores de las atrocidades cometidas. Con suerte y tiempo, pronto sería señor y amo de Valencia. Fue un hombre de su época. Un guerrero libre que podía llevarse bien con los musulmanes, pero también luchar contra ellos. Un hombre leal a su reino. Pero que también podía tomar sus propias decisiones. Y embarcarse en acciones que no necesariamente aprobaba el rey. El Cid representa valores que en muchos casos coinciden con algunos de los más establecidos valores estadounidenses. La clase de valores que se forjaron en la frontera. Creo que esta es la razón por la que muchos estadounidenses consideran al Cid una figura histórica tan atractiva. Un hombre hecho a sí mismo gracias a su inteligencia, su perseverancia, su carisma personal y su destreza en el campo de batalla. La toma de la antigua ciudad española es un momento fundamental en la historia del Cid como guerrero y conquistador. Siglos después, será todavía celebrado como el gran héroe español, en gran parte gracias a un poema épico titulado El Cantar del Mío Cid. El poema de 3.700 versos está universalmente considerado como el más antiguo pilar de la literatura española. Pero por su propia naturaleza como poema épico, es también una fuente cuestionable para los historiadores. El Cantar del Mío Cid es esencialmente un trabajo de ficción, a menudo en contradicción con hechos históricos bien conocidos. ¿Cómo determinar entonces la verdadera historia de la vida del Cid? Para conseguirlo, debemos viajar al pasado, a la época y el lugar de su nacimiento. Sería extremadamente difícil encontrar en el mundo una tierra sobre la que se ha luchado y conquistado más que sobre esta. Fenicios, romanos, griegos, visigodos, musulmanes y cristianos lucharon para dominar España en una u otra época. Cuando El Cid cabalgó bajo este acueducto romano, este ya tenía más de mil años. En el siglo VIII llegaron a España un gran número de árabes musulmanes y conversos bereberes. Los españoles llamaron a los invasores moros, ya que llegaban desde Marruecos. Empujaron a la nobleza cristiana española hacia el norte, hacia las montañas, pero permitieron que se quedasen en el sur muchos residentes cristianos y judíos. España disfrutó de un notable auge cultural bajo el dominio árabe. Los califas musulmanes construyeron fantásticos palacios y mezquitas. También introdujeron importantes avances agrícolas y científicos. Con su base principal en la ciudad de Córdoba, la dinastía musulmana gobernó España durante más de tres siglos. Pero diez años antes del nacimiento del Cid, la dinastía se rompió en pedazos. Los caudillos musulmanes dividieron la región en numerosos distritos, los llamados estados de Taifa. La nobleza cristiana del norte inmediatamente se aprovechó de los fracturados estados moriscos. Se convirtieron en presa fácil para los reyes cristianos. Y había mucho dinero en juego. Se pagaban grandes cantidades en tributos. A este complicado mundo llegó el Cid. Nació alrededor del año 1040 en el seno de una familia cristiana que vivía bajo la cultura y costumbres del islam. Creció rodeado de gente que hablaba árabe. Gente que o era musulmana de nacimiento o comprendía la lengua árabe. Hay que tener en cuenta que los cristianos y judíos de los siglos octavo, noveno y décimo articularon su propia cultura en árabe. Era el idioma dominante. El Cid creció bajo el reinado de un rey cristiano, Fernando I de Castilla y León. El rey Fernando gobernó bajo lo que parecía una clásica situación de protectorado. Obligaba al pago de tributos a los moriscos estados de Taifa del sur de España y enviaba partidas de asalto a luchar contra los que no pagaban. A diferencia de lo que sucedía en otras zonas de Europa, los reyes no tenían grandes propiedades que generasen fuentes de ingresos importantes. Su forma de obtener rentas era participando en estas incursiones. La España medieval ha sido descrita como una sociedad organizada para la guerra. Es decir, una sociedad con marcado énfasis por la guerra. Una sociedad esencialmente dominada por aquellos que sustentan el monopolio de las armas. Para poder mantener el control, el rey dependía de los servicios de caballeros y mercenarios. A la edad de más o menos 14 años, el Cid fue llevado a la corte real para servir a Sancho, el hijo mayor del rey Fernando. La educación del joven Cid fue moldeada a su destino, vasallo y soldado. Es una sociedad en la que existe una extraordinaria actitud combativa. Y a esta sociedad pertenece el Cid. Es un miembro más de la nobleza mediana. Es decir, de aquella gente que no ha alcanzado el poder de la verdadera nobleza. La mayor parte de la juventud del Cid transcurrió bajo un intenso entrenamiento militar, en particular en el aprendizaje del arte del uso de la espada. Dicen que el padre del Cid le dio la espada de un gran guerrero visigobo, Mudarra. Las armas y la armadura eran premios que pasaban de generación en generación. Una espada como esta se convirtió en el arma preferida del Cid. Pese a que no era tan pesada como las habituales espadas feudales, sí era una pieza de acero letal que podía atravesar la clásica armadura de maya de la época. A los guerreros españoles del siglo XI no les importaba tanto su armamento. Lo único que necesitaban era un arma con la que poder destrozar al enemigo y con la que poder atacar desde sus caballos. Las armaduras de aquella época eran excepcionalmente ligeras. El objetivo, poder llevarlas con comodidad en las largas campañas de asalto. Pero el éxito militar en la Edad Media necesitaba algo más que el frío acero. El Cid, para llegar a convertirse en el soldado que más tarde demostraría ser, aprendió a utilizar otras herramientas. El Cid era un experto en el uso del astrolabio, un antiguo instrumento de origen griego que se utilizaba tanto para la orientación como para medir el tiempo. Los musulmanes introdujeron su uso en España y permaneció como uno de los principales instrumentos usados por los astrónomos hasta finales del siglo XVIII. La habilidad del Cid en el uso del astrolabio, especialmente como ayuda para su orientación en su cabalgar por España, le serían de gran utilidad durante el resto de su vida. Gracias a su destreza, el Cid fue nombrado hombre de armas del Príncipe Sancho en el ejército del Rey Fernando. Juntos comenzaron a cabalgar en 1063, cuando el Cid tenía unos 23 años. Fue su primera batalla, y fue una batalla sangrienta entre el Rey Fernando y su propio hermano el Rey de Aragón. En la España medieval, la sangre no era más gruesa que el agua o el dinero. Los dos hermanos reales luchaban por el control de los atributos de un emir musulmán llamado al-Muqtadir, un hombre que sería determinante en el futuro del Cid. En esta batalla, el Cid luchó con valentía para proteger las tierras del emir, distinguiéndose como un valeroso e intrépido guerrero. Al final de la batalla, el ejército de Fernando se impuso y su hermano, el Rey de Aragón, perdió la vida. Dos años después, moría el Rey Fernando. Dividió sus tierras y protectorados entre sus tres hijos, incluyendo a Sancho. Para el Cid, ahora portador habitual y sargento de instrucción para el Rey Sancho, las oportunidades eran ilimitadas, pero una nueva generación de guerras fraternales se divisaba en el horizonte. Con poco más de 20 años, el Cid era hombre de armas para el Rey Sancho II de Castilla. Para un guerrero en la corte, era el más alto rango. La caballería del Cid estaba compuesta de hombres de la nobleza media, hombres como él. Compraban sus propios caballos y armaduras y el Cid les adiestraba para el combate, incluyendo el combate a caballo. En el siglo XI surgió una innovación importante en el combate a caballo, con el desarrollo de lo que se llamó la lanza acostada. Anteriormente, un guerrero a caballo podía usar la lanza de dos maneras. Por encima, para lanzarla, o por debajo, para clavársela al enemigo. Con esta nueva lanza, el soldado tenía un asta más larga y pesada que podía sujetarse con la mano bajo la axila, lo que le daba más extensión a su letal punta. La utilización de este tipo de lanza sobre un caballo al galope requería un buen entrenamiento. Pero las ventajas para hombre y caballo eran obvias. Un arma letal compuesta por la fuerza de la lanza, el hombre y el caballo. Imagine a cientos de soldados en el campo de batalla cargando con estas lanzas. Era el arma más letal que se había visto sobre los campos de batalla medievales. La caballería acompañaba al Cid a cobrar los tributos de los reinos de Taifa. Como recompensa a los soldados, se les entregaba una parte del botín obtenido en estas incursiones. Pronto el Cid tendría más razones por las que luchar. El rey Fernando había dejado Castilla en herencia a su hijo mayor, Sancho. Pero la mejor parte de esta tierra, León, fue entregada a su segundo hijo, Alfonso VI. Cuando el rey Fernando reparte su reino, comete el gran error de dar una parte a Alfonso y otra a Sancho. De este modo, una vez más, los reinos de León y Castilla quedan divididos. En 1068 los conflictos y envidias fraternales terminan en guerra. Durante los siguientes cuatro años, Alfonso y Sancho se miden en varias ocasiones en el campo de batalla. El año decisivo fue en 1072. En enero, Sancho toma a León y envía a su hermano al exilio. Alfonso encuentra refugio en la ciudad morisca de Toledo, justo al otro lado de la frontera de la pequeña ciudad de Zamora. Pero pese a no ser una gran ciudad, Zamora era un enclave estratégico fundamental en el camino hacia León. Nueve meses después, comienzan a extenderse rumores de insurrección en Zamora. Temiéndose lo peor, Sancho y el Cid cabalgan hacia la ciudad. En el siglo XI un rey tenía que gobernar desde su caballo, no desde su trono. Se ha dicho del Cid que se distinguió por su valentía en todas las batallas en las que participó, pero en ninguna tanto como en Zamora. Según se contaba, luchó a la vez contra 15 caballeros, acabó con la vida de uno de ellos, desmontó a otro e hizo huir a los demás. Pero mientras el Cid ducha, Sancho pierde la vida. Los rumores de traición se extendieron con rapidez. La pregunta es, ¿quién fue responsable? Cuando Sancho murió en Zamora, posiblemente su hermano Alfonso estaba en Toledo. Había sido exiliado a Toledo. Yo tengo la sensación, al igual que mucha otra gente durante los últimos 900 años, que su hermano Alfonso estaba implicado en la muerte de Sancho, aunque no de forma directa. Desde luego fue el mayor beneficiado por su muerte. Inmediatamente se hizo cargo del reino de Sancho. Afortunadamente la incomparable destreza del Cid en los campos de batalla le aseguró un lugar en la corte de Alfonso, si así lo decidía él. El Cid necesitaba a un rey del mismo modo que un vasallo necesita a un señor. Y el rey necesitaba al Cid del mismo modo que un señor necesita a un vasallo. Lo que quiero decir es que en esta época esa era la base de la negociación, del compromiso de enterrar el hacha de seguir adelante. Si querían sobrevivir, estas eran las reglas. Y de verdad creo que así sucedió en realidad. En el poema épico, a esta pragmática reconciliación se le da una importancia mítica. Obliga al rey a jurar que no tiene nada que ver con la muerte de su hermano, con su traición. Y Alfonso VI lo hace, jura no ser responsable de aquella traición. Aunque la poética historia de este juramento es mítica, sí hay evidencia suficiente que demuestra que el Cid y el rey Alfonso negociaron un acuerdo. El Cid contrae matrimonio mediado el año 1070. La boda se celebra por todo lo alto. Existen muchas posibilidades de que dicho matrimonio fuese en realidad concertado por el rey. En parte como recompensa por los servicios que el Cid le había prestado. Uno de los testigos de la boda es García Ordóñez, el soldado y cortesano favorito del rey Alfonso. Pronto se convertiría en la némesis del Cid. La corte de un rey en la España del siglo XI era un lugar bastante difícil, como suele suceder en todas las cortes. El tipo de entorno donde los odios y rivalidades surgen sin parar. Los primeros problemas surgen en 1079 con la recaudación de tributos. El Cid fue enviado a Sevilla, García Ordóñez a Granada. Algunas fuentes aseguran que el primer paso lo dio García Ordóñez. Otros sugieren que la primera agresión fue obra del Cid. Todos están de acuerdo con que se encontraron en el campo de batalla en Cabra. Y fue un encuentro sangriento con el Cid empuñando su imponente espada, acabando con la vida de cuantos se cruzaban en su camino. Cuando el fragor de la batalla terminó, el Cid surgió victorioso. No solo eso, capturó a García Ordóñez y lo mantuvo prisionero durante tres días. García Ordóñez tenía muy claro que había sido públicamente humillado por el Cid. Y esto era algo que ningún respetuoso noble de la época tenía intención de permitir. El Cid liberó a García Ordóñez, pero este jamás olvidó la humillación. En el cerrado y viciado círculo de la corte real, García Ordóñez fue más rápido a la hora de conseguir que el rey le dedicase unos minutos de atención. Comenzaron a extenderse los rumores de que el Cid se estaba quedando con parte de los tributos que recaudaba para el rey. García Ordóñez es una especie de perdedor resentido, una persona envidiosa, y no está dispuesto a aceptar la presencia en la corte de quien considera una revista. Llama al Cid el hijo del molinero, que es posiblemente el peor insulto que se le puede dedicar a alguien en la Edad Media, ya que a los molineros se les consideraba tramposos y ladrones, que siempre se quedaban con parte de la harina de los que utilizaban sus servicios. Tenemos pruebas de fuentes independientes, en concreto de fuentes musulmanas, de que el Conde García Ordóñez era conocido como boca torcida. Y aunque es posible que este apodo tenga su origen en algún tipo de deformación física, como un labio leporino o algo similar, también podría indicar que sus defectos eran más morales que físicos. En definitiva, que era un hombre con tendencia a mentir, a crear problemas. En 1081, el Cid dirige un enorme ejército al asalto de los asentamientos cercanos a Toledo, otro protectorado del rey Alfonso. Su pretexto era cobrarse venganza contra los bandidos que operaban en aquella zona. El Cid y sus caballeros asolan la campiña y hacen prisioneros a 7.000 hombres. Un manifiesto alarde de poder. Para el rey Alfonso, la sospecha, alimentada por la insidiosa campaña de rumores de García Ordóñez contra el Cid, se convierte ya en paranoia. El rey teme que el Cid esté intentando usurpar su posición. Le envía al exilio y confisca todas sus propiedades. Para el Cid, toda una vida de servicio queda borrada de un plumazo. Le espera un futuro sombrío. Desterrado de su hogar, perdidas sus posesiones, Cid comienza un viaje hacia el restablecimiento de su reputación. Es cierto que fue un golpe importante, pero tal vez no tan importante como hoy en día podamos pensar. La experiencia del exilio era en realidad bastante habitual para los nobles de la época. Y siempre existía la esperanza de que el exilio acabase pronto y que las tierras se pudieran recuperar. El Cid se acercó a los caudillos vecinos. La competencia era feroz y sabía que su espada tendría buena demanda. También sabía que las recompensas podían ser generosas. El Cid era un soldado de principio a fin. Un excelente soldado. Así que en realidad era la única forma que tenía de ganarse la vida. Tenía que encontrar a alguien que le pagase por luchar. Tenía que convertirse en una palabra, en un mercenario. Y es lo que hizo durante su exilio. En Zaragoza se reencuentra con el emir al-Muqtadir, el mismo contra el que luchó en 1063. Desde aquellos años, al-Muqtadir había añadido una buena parte de la costa mediterránea española a su reino. Diplomático de éxito, también era conocido como poeta, filósofo y maestro de astrología y geometría. El Cid fue a la corte del emir musulmán de Zaragoza y solo pidió una cosa, contratadme. Y así fue. Y el emir jamás se arrepintió porque el Cid le sirvió extremadamente bien. Además, el Cid ganó mucho dinero trabajando a su servicio. Al-Muqtadir había seguido atentamente la trayectoria del Cid. De joven y novato soldado a miembro de la corte real, con el poder suficiente como para conseguir que el rey Alfonso VI se sintiese amenazado. Le contrató en un abrir y cerrar de ojos y se dice que el propio Al-Muqtadir le dio el apodo del Cid. El nombre es en realidad de origen árabe. Alguien que en cierto sentido no solo tiene amigos musulmanes, sino que lo respeta y que muestra respeto por la cultura musulmana. Algo que no era poco habitual para cualquiera que se relacionase con este mundo en una época en la que la cultura musulmana estaba profundamente enraizada en España. Pero Al-Muqtadir murió solo un año después de contratar al Cid y dividió su reino entre sus herederos varones. Uno de sus hijos recibió tierras al este y al sur. Otro de sus hijos recibió la ciudad de Zaragoza. El Cid se quedó en Zaragoza al servicio de su nuevo emir. En realidad no sabemos cuál era la situación del Cid en la corte del emir. Si su relación era cordial, si cenaban o bromeaban juntos o si el Cid era tratado como un subordinado o como una especie de técnico militar. Sencillamente no lo sabemos. La rivalidad entre los dos hermanos musulmanes fue en aumento. Para el Cid esto era una reproducción exacta de lo que ya había vivido. Las guerras entre Sancho y Alfonso. Y había aprendido de estas experiencias. En Zaragoza y mientras reforzaba las defensas de su periferia se concentró en adiestrar a sus tropas hasta convertirlas en una eficaz fuerza guerrera. Uno de los lugares que eligió fortificar fue el viejo castillo de Almenar. Después de siglos de batallas el paisaje español estaba poblado de ruinas. Según ciertas estimaciones había una fortificación de un tipo u otro aproximadamente cada 17 kilómetros cuadrados. En una tierra asolada por bandidos autorizados por el Estado o disidentes era importante tener un refugio que también garantizara la seguridad de las comunicaciones y las líneas de suministro. La batalla entre los dos hermanos árabes comenzó en el verano de 1082. Bajo el sitio de Almenar El Cid se enfrentó a un ejército de mercenarios formados precipitadamente. Pese a que se enfrentaba a una fuerza muy superior en número la aleatoria alianza no fue rival para sus tropas excelentemente adiestradas. Sus hombres capturaron a un gran número de enemigos y tomaron rehenes entre los que se encontraba el conde Barcelona y un buen número de sus caballeros. Razonablemente creo que podemos asumir que El Cid era un buen comandante un comandante exitoso principalmente por el trabajo que desarrollaba antes de entrar en combate. Creo que también podemos asumir con solo observar su registro de victorias que sus hombres tenían un entrenamiento excelente. Y también estoy seguro de que El Cid era muy consciente de la importancia de la vieja máxima militar de que el tiempo utilizado en reconocimiento del terreno nunca es tiempo perdido. Sus campañas fueron meticulosamente preparadas en relación al terreno y características específicas naturales donde se iban a desarrollar. De forma significativa los servicios del Cid para el emir musulmán de Zaragoza quedan omitidos del cantar del mío Cid el épico poema cristiano que narra su vida. Este episodio ha sido completamente obviado. En el poema jamás se habla del Cid en sus batallas al servicio de los emires musulmanes pero sí de sus campañas contra ellos. Mientras el Cid permaneció en el exilio luchando para los musulmanes los problemas del rey Alfonso iban en aumento. Los habitantes de Toledo su protectorado clamaban por un nuevo liderazgo. Alfonso había dependido desde hacía mucho tiempo de la recaudación de tributos de la ciudad temiendo la insurrección en otoño de 1084 sitio Toledo. El invierno fue brutal y la ciudad de Toledo resistió con valor. Pero el ejército de Alfonso esperó. La toma de la ciudad duró 10 meses. En mayo de 1085 asolada por la hambruna y las enfermedades la ciudad tuvo que rendirse. Fue la primera conquista importante de un ejército cristiano en 300 años. La noticia hizo sonar la alarma. Los líderes musulmanes temían que esta fuera la primera de muchas invasiones. Fue una llamada de atención para todos ellos porque significaba que los castellanos empezaban a tener otras ideas más allá de la de simplemente cobrar tributos de los ciudadanos. Para evitar la reconquista cristiana del sur de España los musulmanes dirigieron su mirada a través del estrecho a África. Allí surgía un nuevo poder una estricta y militarista secta del islam los almorávides. Estás atrapado entre la espada y la pared. En el norte los cristianos que a veces son amigos pero otras veces asolan tus tierras. Esta es la espada y está en el norte a punto de caer sobre tu cabeza. Y luego en el sur el norte de África los almorávides son un grupo de musulmanes más estricto con una visión muy diferente de lo que debe ser el islam más austeros más exigentes con sus súbditos la pared. Los musulmanes que vivían en España construyeron un mundo de enorme belleza lujo y ocio. Eran devotos musulmanes pero apreciaban el vino y la astrología. Los gobernantes de los reinos de Taifa sabían que perderían sus ciudades pero todavía tenían tiempo para elegir quienes llegarían a ser sus conquistadores. ¿Con quién tienes más en común? ¿Con alguien como el Cid? ¿Con alguien como Alfonso VI que ha vivido entre tu gente? ¿O con Yusuf líder de los almorávides? Se habla de un gobernante musulmán que dejó sus ideas muy claras con la famosa frase prefiero ser camellero en Marruecos que piara de cerdos en Castilla. Una nueva oleada de invasores estaba de camino. El Cid pasó cinco años al servicio de los emires musulmanes de Zaragoza. Con cada victoria su reputación se restauraba sus cofres se llenaban la lealtad de sus soldados se hacía más fuerte pero su antiguo jefe el rey Alfonso VI de Castilla también acumulaba victorias y amasaba fortuna. En un intento por extender su ámbito de influencia y recoger mayores tributos Alfonso decidió dirigir su ejército contra la ciudad de Zaragoza y decidió hacerlo en persona. Allí se hubiese encontrado cara a cara con su antiguo súbdito y caballero de confianza con el Cid. El destino lo evitó. Antes de que Alfonso pudiera llegar a Zaragoza los reyes moriscos decidieron jugársela a una carta. Apelaron a sus correligionarios musulmanes de Marruecos los almorávides. La descripción que se les pueda dar es la de una secta fundamentalista dentro del Islam concentrados en mantener la ley islámica y sus tradiciones de la forma más severa. Cuando los almorávides miraban hacia España tenían sus reservas. no les gustaba lo que veían. Gobernantes musulmanes obligados a pagar tributos a líderes cristianos a su vez forzados para poder recaudar dichos tributos a imponer impuestos no sancionados por las leyes y autoridad del Corán. La nueva fuerza invasora de Marruecos estaba liderada por un guerrero llamado Yusuf. Atravesó el estrecho de Gibraltar con un ejército de 7.000 hombres entre caballeros e infantería. Llegaban a España a defender un territorio que ya habían conquistado hacía cientos de años. El ejército de Yusuf incluía además guerreros del África subsahariana armados con lanzas de bambú, escudos de cuero y tambores de guerra. Atravesaron España dirigiéndose hacia el norte reclutando mercenarios y tomando esclavos. Cuando llegaron a Sagrajas formaban un ejército de 20.000 hombres. Y en Sagrajas comenzó la batalla. El rey Alfonso con su ejército de aproximadamente 40.000 soldados y aliados desencadenó un ataque sorpresa con su caballería durante las plegarias nocturnas musulmanas del viernes. Pero el ataque fue repelido y la caballería cristiana fue rápidamente superada y masacrada. Muchos aliados de Alfonso desertaron, algunos aterrorizados por el mal augurio que en ellos provocaban los tambores y el extraño armamento de los guerreros africanos que seguían a Yusuf. Los caminos quedaron cubiertos de cadáveres. Fue una derrota aplastante pero el rey Alfonso escapó. La batalla de Sagrajas en el año 1086 fue para el rey Alfonso una demoledora derrota. Era un rey que llevaba ya 20 años gobernando con éxito. Pero los almorávides no habían venido a ocupar España. Una vez derrotado el ejército de Alfonso volvieron a Marruecos y el rey se aprovechó del momento. Se puso en contacto con el Cid puso fin a su exilio y le pidió volver a su corte. Así que en el despertar de aquella terrible batalla nos encontramos con que el rey Alfonso devuelve sus favores y llega a un acuerdo con el Cid. Necesitaba gente gente capaz de ayudarle a retomar las riendas. Aquello era podríamos decir un mercado de vasallos. El Cid había adiestrado a su ejército hasta convertirlo en lo que parecía una invencible máquina de guerra. Estuvo de acuerdo en defender las tierras del rey Alfonso ante cualquier amenaza. A cambio el Cid tendría derecho a la propiedad de las tierras que tomase a los musulmanes propiedades que pasarían a sus descendientes. Podría en definitiva establecer su propia dinastía. Es en muchos aspectos lo que hoy llamaríamos un freelance. Alguien que se alía con los musulmanes contra los cristianos que se alía con los cristianos contra otros cristianos alguien que intenta construir su propio reinado o estado mejorar su posición económica. Convocados por el líder musulmán de España los almorávides vuelven tres años después. Resumiendo la historia durante los años siguientes Yusuf y los almorávides conquistaron los principados islámicos de España reunificando de esta forma el islam español bajo una única autoridad que por supuesto era más que amenazadora para las autoridades cristianas entre ellas Alfonso VI en el norte. Así que el rey pasó de estar en el bando agresor durante la década de los 70 y principios de la década de los 80 a estar en el bando defensor. Consciente de sus problemas en 1089 Alfonso VI convoca al Cid para solicitar su ayuda en su lucha contra los invasores almorávides. Fue la prueba más importante de su reconciliación pero no duró mucho. El Cid no acudió a una importante cita en un campo de batalla y Alfonso sufrió otra importante derrota. Culpó de esta derrota al Cid y de nuevo lo envió al exilio. Esta vez el Cid no buscó un nuevo patrón. Condujo a sus hombres bien armados y a caballo hacia el norte por la costa mediterránea recaudando tributos para su propio cofre de guerra. Los gobernantes de las ciudades más importantes tanto cristianos como musulmanes se unieron para enfrentarse al advenedizo guerrero. Gracias a una información de su viejo amigo el emir de Zaragoza el Cid pudo retirarse a las montañas cercanas a Tebar al norte de Valencia. Allí en lo alto de la montaña formó una posición defensiva bien fortificada. La persecución del Cid estaba liderada por el conde de Barcelona que acampó bajo la fortificación en tierra llana. Durante la noche envió a un grupo de soldados a lo alto de la montaña. Muy pronto la posición del Cid estaba rodeada. Al amanecer los dos ejércitos se encontraron. En esta ocasión el conde de Barcelona contaba con el factor sorpresa y en un principio las cosas iban como él quería. El Cid estaba herido había perdido su montura pero una vez más la suerte estuvo de su lado. En una repetición virtual de la batalla de Almenar el Cid acabó dirigiendo a sus hombres a la victoria. El conde de Barcelona fue capturado junto a sus mejores hombres. Su precipitado ataque les costó caro en vidas y en recompensas. Está demostrado que el Cid era un comandante de gran habilidad y creo que también está claro que era un comandante con suerte aunque sospecho que esto podía tener que ver con su moral y la moral que supo transmitir. Durante los años siguientes el Cid fortaleció su bastión en la costa estableciendo su centro de poder cerca de Valencia ciudad de donde recaudaba tributos. Su mayor desafío a la hora de dominar la ciudad vino del rey Alfonso. Con la ayuda de una recién aislada flota italiana Alfonso bloqueó Valencia pero el Cid respondió con un ataque donde más le dolía al rey en Castilla. El Cid dirigió personalmente un brutal ataque sobre esta rica región. Llegó a las tierras de García Ordóñez en La Rioja y arrasó con todo aquello que encontró en su camino violentamente sin piedad devolvía la jugada a sus enemigos. Esta despiadada incursión del Cid tuvo éxito. Alfonso entendió el aviso y abandonó Valencia. Pero para el Cid una nueva amenaza comenzaba a agruparse en el sur. Los almorávides habían dirigido su mirada a la tierra del Cid Valencia. En 1092 los almorávides marchaban hacia Valencia. Fueron reunidos por un juez musulmán que lideraba un intento de toma de la ciudad. El Cid después de conseguir que el rey Alfonso abandonase Valencia estaba más que decidido a mantener la ciudad y sus ricos tributos. Para él era el sueño de un reino propio. Pero Valencia es evidentemente un lugar muy especial. Un premio increíble. Porque la ciudad está además rodeada de una tierra increíblemente fértil. La huerta de Valencia. Una zona agrícola que produce una enorme cantidad de bienes agrícolas. Y que cuenta con un fantástico ecosistema de riego. El Cid lideró constantes asaltos a los asentamientos existentes en las afueras de la ciudad. Pero permitió a los residentes que se rendían mantener sus casas y campos. Y como es evidente que un ejército pelea también con el estómago, el Cid sabía muy bien que necesitaría las granjas para alimentar a sus tropas durante un posible asalto de larga duración. En julio tenía ya la ciudad totalmente bloqueada. Hoy en día las puertas de la amurallada ciudad de Valencia se encuentran en pleno centro de la ciudad y el océano a varios kilómetros. En los días del Cid el océano estaba tan solo a 10 manzanas en aquella dirección. Para el Cid Valencia era, no cabe duda un premio muy importante y podría haber sido aunque esto sean solo especulaciones el germen y el principio de una especie de estado independiente en sus manos. En mayo de 1094 antes de que el ejército almorávide pudiese llegar a las puestas de la ciudad el juez musulmán que lideraba la toma de la ciudad se rindió al Cid. Después de 10 meses el sitio de Valencia había llegado a su fin pero muy pronto el Cid se encontraría de nuevo en problemas. Acababa de hacer prisionero al juez musulmán cuando los almorávides llegaron a la ciudad. Inmediatamente pidió refuerzos a sus aliados pero estos no llegaron. Tendría que enfrentarse a los invasores sin apoyo alguno. Los almorávides acamparon en la planicie de Cuarte superando el número de efectivos al ejército de Cid. Durante 10 días y 10 noches utilizaron técnicas de guerra psicológica. Rodeando las murallas de la ciudad llenaron el aire de aullidos y del ensordecedor redoblar de sus tambores de guerra. Había comenzado un segundo intento de sitio. Los almorávides comenzaron la operación de sitiado atacando las líneas de suministro de la ciudad. El discurrir del tiempo era de vital importancia así que el Cid atacó inmediatamente. Inteligentemente diseñó un amago de ataque de caballería haciendo salir a un grupo de caballeros por una de las cinco puertas de la ciudad. Cuando los almorávides atacaron a los caballeros del Cid este envió a otra unidad por otra de las puertas de la ciudad con el objetivo de atacar la retaguardia de los invasores musulmanes. La sorpresa fue total. La maniobra brillante. En el corto espacio de un día el Cid había derrotado al enemigo. Los muertos yacían por toda la ciudad. Las noticias de la victoria corrieron como el fuego. Era la primera vez que los almorávides habían sido derrotados. Y esta derrota de los almorávides tuvo una tremenda resonancia y no solo en España. Para los cristianos de todo Occidente el hecho de que estos musulmanes aterradores, desconocidos, que llegaban de África pudiesen ser derrotados era de verdad algo impresionante. Para el Cid era ya el momento de asegurar su reinado sobre la ciudad de Valencia. En un truculento acto de castigo ejecutó al juez musulmán quemándole vivo. Después encarceló a la aristocracia de la ciudad y pidió astronómicas cifras como recompensa. Continuó con sus asaltos a los asentamientos cercanos a la ciudad. Está claro que ha sido descrito como un líder duro. En cierto sentido en la Edad Media en la Valencia del Cid es todo cuestión de gobernar con mano dura. Pero al mismo tiempo como bien supieron siempre los gobernantes de éxito tenía la habilidad de ofrecer riquezas y presentes a todos los que le eran leales. Se trata de castigar al malvado y recompensar al bueno lo que esencialmente significa castigar a tus enemigos y recompensar a tus amigos sean quienes sean. La habilidad que demostró el Cid para derrotar a los hasta entonces invencibles ejércitos almorávides es realmente notable y creo que también se podría decir que en cierto modo es además inexplicable pero tenía la reputación de ser invencible y de verdad creo que cuando luchas contra alguien al que todos consideran invencible es bastante aterrador. La siguiente conquista era la roca de Murbiedro al norte de la ciudad. El Cid pisaba huellas históricas hacía 1400 años que Aníbal había luchado por esta misma posición. Mientras siguiese en manos musulmanas los derechos del Cid sobre Valencia estaban en peligro. Es de manera sencilla la más importante posición defensiva natural en el conjunto del sector central de la costa mediterránea española. Las comunicaciones, el transporte de mercancías y suministros militares todo ello podía quedar amenazado si las fuerzas hostiles controlaban la roca de Murbiedro. En Murbiedro el Cid empleó tácticas psicológicas amenazó con quemar vivo o torturar y ejecutar a todos los que estuvieran dentro de la ciudad y no se rindiesen y cuando se rindieron los hizo marchar encadenados hasta Valencia. Ya era el indiscutible dueño de la ciudad. El Cid gobernó Valencia durante cinco años pero sus esperanzas de establecer una dinastía fracasaron. Su hijo Diego murió en combate. Los detalles no han llegado a nuestros días pero sí se conoce un hecho. Diego murió luchando para el rey Alfonso VI contra los almorávides. Cuando el Cid murió no dejó sucesor. Valencia cayó poco después en manos almorávides. Yusuf vuelve a llamar a las puertas de la ciudad y esta no es capaz de defenderse sin el liderazgo del Cid. Quizá este fuese uno de sus errores como líder. No dejó a nadie que pudiese seguir sus pasos, que pudiese defender Valencia más allá de su muerte. Algunos ven en la muerte del Cid el fin de una era en la historia de España. No era alguien extraño, era alguien típico de aquella época. Alguien como el Cid podía crecer al servicio de un rey cristiano, ser enviado al exilio por ese mismo rey, pasar al servicio de un rey musulmán, volver más tarde al servicio del mismo rey cristiano y eventualmente terminar siendo su propio amo y señor, gobernante de su propio principado independiente. El Cid Gracias por ver el video.